¿Qué es la aurora? O sea, ahorita nos vamos a encerrar allá en el estudio para que nos escuche cualquier relajo que traigamos. Aquí estoy medio seca. Ojalá no me... No, no me escucha. Está bien dormido. Y si me ven así es porque ando con ropa de ejercicio. O sea, me levanté bien temprano a hacer ejercicio y a esperar a que venga la aurora. La aurora, llega ya, por favor. Es decir, ¿lo qué es? ¿Alguien acaba de llegar? Y estoy así temblando porque ya llegó la aurora. Aquí está. Es con la que hice la broma. Es la misma. Sí, sí. Es la misma con la que hice la broma. ¿Y si sí salgo, aurora? Qué chido. ¿Y si no? Pues ni modo, ¿verdad? Vamos a ver. Una, dos, tres. Pero también estaba temblando como que lo hice. Te tiembla la voz. Es que no me va a temblar. Y va a decirte, no embarazada. Y va a leer embarazada. Ok, ya estamos esperando. Dice que ya puse la prueba. Estaba temblando haciéndolo, amigos. Estaba temblando. Ay. Dentro de tres minutos la pantalla pondrá el resultado. Es posible que el resultado aparezca en la pantalla antes que el indicador. ¿De cuándo fue? O sea, que vamos a estar hasta que salga. No sabe nada. No sabe nada. Eternos tres minutos. Mira, se va la puerta ahí. Lo voy haciendo que se... Sí, lo voy haciendo. ¿Te crees que no? Yo creo que no está hoy. Pues sí. Vamos a confirmar. Está temblando. Mira como yo la veo. Así. Espera, unos tres minutos. Mira, toca. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Pues sí, sé que sí. Y ya, pues es que yo decía que cuando sale embarazada. Diría no, ¿verdad? Sí. Estoy bien insegura. Sí, diría no. Amiga, da buena hora. Dios mío. Dios mío. Estaba. Dios mío. Dios mío. Es real. Oigan, el Charlie fue al super. En lo que fue al super, yo fui y me fui a hacer el estudio de sangre. Aquí está la marca, ya me la hice. Ahorita nos van a dar los resultados. Por ahora en ese tiempo fue un profundo zapatito. La neta no encontrábamos algo que sea totalmente blanco, entonces vamos a usar estos que están aquí. Y la idea, vamos así porque Charly ya llegó. Pues allá en su cuarto de gaming. Suscríbete al canal de Twitch de Charly. En su canal de YouTube. Aquí te lo veo. Oigan, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle creer que un youtuber le mandó un paquete así como de Amazon. Que un youtuber se lo envió y le vamos a grabar su reacción. Qué sorpresa y todo. Y pues ahí es donde va a ir todo, ya los resultados. Que ahorita ya los vamos a ir a recoger. Este, los resultados de sangre. Y pues ahí le vamos a poner algo. Ahorita van a ver qué le ponemos. Pero esta va a ser la caja. Aquí la vamos a poner. Ok, fin del comunicado. Le voy a poner una frase. La verdad no sé por qué estoy llorando ahorita. Solo porque estoy enfocada en el video. Cuando le diga esto, no tiene idea. No tiene idea de lo que estoy haciendo. Es cierto que estoy soñando. Pero bueno, aquí lo voy a poner. No sé si soy y le voy a poner Lionel. Porque es el nombre que siempre hemos creído para hombre. O Emma. Eso es lo que vamos a poner. No sé si soy Lionel. No estoy llorando de los nervios porque no quiero que me cache. La neta. Pero realmente sí estoy llorando. Estoy más nerviosa de que no quiero que me cache. No sé si soy Lionel, ¿no? No. Ay, qué bonito. Qué bonito. Mi pasosito al final. Papá, con acento. El A. Es un excelente papá. Mucho, ahorita estoy viendo el Charlie. O sea, como que me quiere ver y huyo para que no me vea porque siento que no puedo con mi cara. No puedo cruzar mirada con él. Por eso estoy ahí se espera que ya quiero que se... Porque le vamos a pegar aquí todo lo demás. Oigan, ya fuimos a las análisis, ya fuimos, regresamos. Tenía la duda, Lionel, que vaya saliendo negativo. Pero pues la neta es para estar más seguros, pues esto. Y pues si llegas a salir un signo positivo. Nada más aquí dice, prueba de embarazo de sangre. Posi. Ya no te puedes hacer para atrás, Griselda, verdusco. Ya no hay vuelta atrás. Ok, entonces la caja esta ya la vamos a cerrar así. Se cierra la caja y nos vemos. Vamos a llorar otra vez. Ya voy a ir a dejar la caja ahí ahí y le voy a decir. Ustedes saben que le voy a decir que según un youtuber se le envió y que por eso estamos grabando, ¿ok? ¿Listos para llorar? ¿Listos? Ok, ya la voy a dejar allá y le voy a hablar. Venga. ¡Carlos! Oye, Aira, ven. Ven así rápido, porfis. Te enviaron algo. Un youtuber. Y me dijo que grabara. Mira, ven para que lo abras, ven. Sí, es que será sorpresa, amor. Me dijo que para sorpresa. Es un youtuber que te envió algo y lo estamos grabando. ¡Abran la sorpresa de tu youtuber! ¡Abran la sorpresa! ¡Pero! ¡Abran la sorpresa! ¿En serio? Sí, ahí está, ya todo, ya me hice el estudio. Por eso te fuiste. Sí, por eso me fui. Qué chilo. Qué chilo. Qué impresionante. Yo siento que no lo puedo creer. Te dije, te dije. ¿Qué es lo que te dije? Sí. ¿Está de sangre? Sí, Misa, ¿está de sangre, Misa? Melly, estamos embarazados. Melly, ¿está de sangre? Sí. ¿Ves? Si Melly te creía, si Melly te creía. No, ya, ya me hiciste la sangre, estoy temblando. Estaba temblando desde la mañana. Y está, y pasamos con este, como todo grabado, ya lo tenemos. O sea, es que te iba a preguntar, oye. ¿Por qué casi están huyendo de ti? No creía que iba a preguntar nada. ¿Es verdad o es broma? No, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Estaba embarazada. Sí, iba a llorar. Ya, ya estuve llorando. No, no es broma, no, 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 ya, de verdad, no, 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 no. Sabes, eres el primer hombre que ya le tenemos que decir. ¿Quién? Mi padre. Mi padre. Ándale que estás en los ojos. Gracias. De verdad, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Estamos embarazados. No lo puedo creer, cabra, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No puedo creer que eso es mío. Imagínate cuando salió eso, yo no lo creía. Cuando veía esto, no lo creía. Y dice que tenemos una o dos semanas. Hasta desayunar. Te dije. Y cómo te sientes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.